¡Dá uno! ¡Dá uno! ¡El hicimos más bueno para el lenzo! ¡Ese es para ti! ¡Damos hasta la 7 aquí! ¡Ese es para ti! Se te pone a ver el suelo, ven. ¡Uy! ¡Está tan contento! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! ¿Ya? ¡Con flor remoto! ¡Para la felicidad! ¡Para la felicidad! ¡Ey! ¡Para! 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 ¡Qué guapo! ¡Súper! ¡Caté! ¡Eso que está bien! ¡Bien! ¡Sus brindes! ¡Sus brindes! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Ven! ¡Bien! Dejarlo, dejarlo ¡Oh, mi amor! ¡Eso, qué lindo! ¡Mira! ¡Y ese regalo es ¡Qué bacán! ¡Y puede disparar con este! ¡Es mate! ¡Qué linda! ¡Es mate! ¡Ya, maritana de los que vienen a hacer! ¡Bravo! ¡Cuidado con este! ¡Qué lindo! ¡Ahí está! ¡Eso me gusta! ¡Por no hay, mi amor! ¡Qué rato! ¡Oh, mi amor! ¡Eso es un rato! ¡Que se lo pruebe aquí! ¡Qué rato! ¡Cantar, le canto! ¡Ay, le gusta la pesada! ¡Ay, le gusta la pesada! ¡Majita, mamá! ¡Está llorando aquí al lado de ellos! ¡Que quita hasta afuera! ¡Acuérdate! ¡Majita! 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 Es que no hay nada. ¿Roska? ¿Roski? 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 ¡Es un beyblade! ¡Majita! ¡Eres un beyblade! ¡Eres un beyblade! ¡Es un beyblade! ¡Es un beyblade! ¡Eres un beyblade! ¡Oye, ese es mío! ¡Qué emocionante! ¡A ver! ¡A ver, la verdad, el beyblade! ¡Ya, cobro! De las pantalones. De las pantalones. A ver, es un tampoco malo que hay que ver. ¡Eeeeh! Ya eso está listo. ¿Y este también lo pusiste? Sí. Con este tiene que ir arriba y con ese... Besito. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que lo hablas! ¡Que lo hablas! ¡Que lo hablas! ¡ NASA! Subtítidas... ¡Eeeeh! Eeeeh! ¡Gracias! ¡Si, dice! ¡ metas a ver! ¡ Yeeeeah! ¡No! ¡Esta es de manchina chingando la disco! ¡Ahhh! ¡Con petito! ¡Con petito! ¡Ahhh!